Voy a cantar una historia La luna se daba gusto brillando cuando aquel hombre llego A su hijo encontro en la cuna llorando y a su mujer lo encontro Bajo la rama de un arbol muy grande dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa muerta le dijo, traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo que tu palinfies robar El juez que es dito sentencia le dice, tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme, que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Soh, soh, soh 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 Gracias.